Háblenme. Aquí estamos, perroco más nada, activao. A ver, color, ¿a cuál es la ley contigo? La ley es ley, ya sabe la gente. El que se sume, el que se apega a la ley, anda. El que no se apega, que quede en casa. Esta es la prueba, bro. Vea. No se ve, no se ve. Va a salir como que yo sigo de puta. Salve ese veterano de guerra. Salve ese veterano de guerra. Vaya, mijo, igualmente. Cabeza, muchachos, cabeza. No toquen el freno delantero, apenas no más, porque si no, la suben se te clava. Jugando, jugando con la bici, divirtiéndose. Recuerda, esto es un juego. Esto no es una carrera. Si tú lo tomas como carrera, fracaso. Downhill domination, bro. Domination. Pásale, bro. Venga, tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. ¡Hue puta, maricón! ¿Qué? ¿Qué? Ya haces. Te arrepentí, te último lo tiraste por ahí. No, si me tiré. Vamos. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡B! ¡Me tiró una piedra ya! Viene en el piso ya Viene en el piso ya Vaya vaya Maricón Ese perro loco viene Peligroso Viene en el piso ya que la vola, la vola cortale de lix la vola la vola mal la vola maricón 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 Me duele esa huevada Ya confirme ¿Qué tal? Así es, tonto ¿Cómo está esa pista? Increíble, un rig espectacular Usted como visitante debe saber cómo está eso Está... babosito ¡Casi me pasa un César! ¡Buena, tú listo! ¡Bueno! 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 ¡Medio! 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 ¡Vas a romper tensión! ¡Ya! ¡Pues a romper tensión! ¡No! ¡Pues a romper tensión! ¡Pues a romper tensión! ¡Impe conversations! ¡Pues a romper tensión! Buena, buena mijo Terminando la rodada Festival de la morcilla Festival de la morcilla Boludo a la cámara flaco A la popular Famoso Cable, ¿dónde comemos? Vamos a comer morcilla ¿Alguna vez usted ha comido morcilla? Cuéntense ¡Gracias por ver! ¡Adios!